Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Natalia y hoy quiero que hagamos estos bellos elefantitos. Yo los voy a utilizar como colgante. Los voy a dejar así, al fin. Este es el último elefantito. Luego va a ir este. Y van a ir de esa forma. El video lo hice en otro formato, ya que estoy bien resfriada la voz. La verdad es que la tengo bastante mala. Y para que no sea muy fastidioso escucharme así durante todo el video. Van a estar las indicaciones y las instrucciones por escrito. Para no dejarlos sin video esta semana. El elefante queda muy bonito como lo puedes ver. Súper sencillo de hacer. Utilicé hilo de algodón. Recuerda que este material lo puedes encontrar en mi Instagram. Abajito está la cajita de información. El link al Instagram directo. Espero que te guste y comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo acá utilicé unas perlitas, a diferencia de acá que le dejé flequitos. Tú puedes ir cambiando y decorando el elefantito como tú más quieras. Espero que te haya gustado el video de hoy. Si te gustó, cuéntame en los comentarios, suscríbete al canal si no lo has hecho, comparte este video en tus redes sociales y nos vemos en un siguiente video. Que estén muy bien. Adiós. Gracias por ver el video.